Pidió una moto, ya son exactamente las 6 y 41 de la tarde y no hemos comprado aún los juguetes Uy, mi amor, que le dieron Ay, Dios mío, mi amor ¿Cómo me puedes para que aprenda? Mañana vamos al parque de una, ¿listo? Hola, hola mis Gemelovers, ¿cómo están? Nosotros somos las Gemelas Ortega Y bienvenidos a un nuevo video de YouTube Como lo ven en el título del video, hoy vamos a estar mostrándoles nuestras compras navideñas Lo que entregamos el 24 de diciembre, regalitos, ropa, obviamente para nosotras, ¿no? Sino para nuestra familia, nuestros cejados, en fin, las personas que como que siempre les damos cositas así Va a cambiar muchísimo la luz, muchísimo lugar porque estas compras las hicimos el día de ayer Solo que ayer estuvimos demasiado ocupadas, no pudimos grabar ni la intro ni el final Y aquí estamos igual cumpliéndoles y no saben lo feliz que nos hace hacer este video Pues esperamos lo disfruten Antes de ir a verlo no olviden que aquí les dejamos todas nuestras redes sociales Que por ahí ya se enteran todo, todo primero Aquí está nuestro Instagram, también nuestro TikTok Y no olviden algo muy importante que es suscribirse a este canal Para que así ustedes sepan cuándo les llega un nuevo video Además de esto ya casi somos 800 mil O sea, hemos vencido Yo siento que cada dos videos nosotros estamos diciendo ya casi somos 700, ya casi somos 600 Ya casi, o sea, estamos subiendo como muy rápido Muy rápido Sí, entonces queremos llegar a 800 antes de acabar el año Nos quedan dos semanas Se puede, se puede, se puede Entonces vamos por esos 800 mil seguidores, babies Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este video Ahoritica les estamos buscando los regalos a nuestros ahijados Porque el de Tati pidió una sigla Y el mío sí está complicado porque está chiquito, tiene dos añitos Y pidió una moto Entonces la verdad esto está más complicado Pensé que iba a ser fácil, pero no Aquí ya estamos viendo varios modelitos No sé qué hacer Estamos viendo estas, pero mi mamá dice que está muy chiquita y se dice que está grande ¡Chiquita, apenas! ¡Claro! Pero digo que es mejor la pequeña Había más colores, pero definitivamente la negra está mucho más linda Mira, para la duenda ¿Habrido toda la casa? Mira, esa motica Pues ya me irá en dónde, si quieres yo casi la recojo Ah, voy a apagar Sí, aún no la ha apagado, vaya a ver Ya tenemos la sigla La tiba a apagar Y llevamos una así, pero como en color roja Ya Y bueno, nosotros ya estamos en el carro La verdad que qué travesía Nos hemos echado dos horas Y solo encontramos la sigla Y la moto Y ya bueno, y aquí cobramos otra cosita Opa, opa Eso Y ahorita igual cuando lleguemos a la casa Les mostramos mejor los regalitos Porque con este corre-corre no sabemos ni qué hemos grabado Pero en fin, esto está estresante Pero me encanta la navidad Ya estamos en el centro comercial Pero, o sea, no damos más Vinimos a almorzar Porque ya estamos como con el estrés Como por aquí Los que no saben, nosotros nos estresamos con facilidad Además que no somos Exacto, primero Cuando una mujer no come No sé, comprimos ustedes En mi caso, nosotras sí no hemos comido Y no estamos acostumbradas a tanta gente Y estas temporadas siempre hay mucha gente Además que son las 4 de la tarde O sea, no hemos almorzado hasta las 4 de la tarde Entonces eso es lo que hace que tengamos hambre Y no hemos comprado nada No hemos comprado nada Y pero no, a las 8 estamos bien Yo conozco a mi gente Bueno, aquí ya pagamos obviamente las cositas que compramos Ahí está mi mamá Llevamos una chaqueta y un pantalón para nuestra hermana Bueno, aquí solo compramos un pantalón para nuestra hermanita Y una chaqueta para mi hijado Porque ajá, no la habíamos comprado Pero la verdad, la verdad Está muy difícil Está muy difícil Y hay mucha gente Y es lunes Es más difícil que comprarnos para nosotros Sí Ya estamos en otro almacén Y es que estamos intentando grabarle lo que más podemos Pero... Vamos con dentro No Se está escondiendo porque dice que está fea En fin, ya está aquí las bolsas Se lleva ahí De solo ropa Los regalos los mandamos con nuestro chofer Y solo literalmente hemos comprado cosas para los niños Estamos mirando la ropa que es como lo más complicado Ya los juguetes pues ya ahoritica Se supone que tenemos que dejar eso hoy, hoy No hay más tiempo Ya se viene el viernes Es que no hemos ni visto algo para nosotros No, no vamos a ver Aún estamos buscando ropa para mi hermanita Porque de verdad que no tiene Y estamos buscando ropita como de playa Porque nos vamos de viaje No tiene nada O sea, literal Mis papás no saben por qué Ese es su regalo Entonces... Ajá Pero bueno Vamos Oigan, ya son exactamente las 6 y 41 de la tarde Y no hemos comprado aún los juguetes Los que no sabían Justy no está cumpliendo años Así que hoy le tengo No le tengo Le quiero regalar un muñequito Un regalito o algo Y falta a Sara por regalo Que se han pedido cosas que no encontramos aquí Nosotros ínimos para otro centro comercial Faltan aún zapatos para Sara Mejor dicho Y pues los que no saben Bueno, mi mamá ya no está con nosotros Pero ahora sí les vamos a echar el chisme A ellos ya les hicimos el regalo Que fue que les regalamos un fin de año en Cartagena Con todo pues pago incluido Entonces ese va a ser nuestro regalo de Navidad Ay, una moto Va a ser nuestro regalo de Navidad Y ya Ah, bueno A nuestra mejor amiga ya le dimos también el regalo Falta el gordo nomás Y falta el gordo Bueno, estamos comprándole una losita a mi hermanita Porque la mamá le regaló la cocina Le faltan, pues Es como lositas A ver qué Mira Este es de comida ¿Cuál podemos llevarla, Isabel? No sé Yo me pensé Ah, mira, esos de arriba Son de fresa Pero es que ella ya tiene la estufa Ya necesita el losa Yo creo que es este Este es igual Ah, mira Esta otra Ay, esa está perfecta Esa Muéstrala Bueno, estamos buscando el bebé Yoda Porque mi hermanita quiere un bebé Yoda Y encontramos este Este, pero es que este tiene control remoto Dale, clica en la pancita Miren, se mueve Y este no hace nada O sea, simplemente es el muñequito Para cargar y ya ¿Por qué le vamos a llevar ese, cierto? Sí Por conveniencia a la gente que no lo dañe Niña, cuide esto, por favor Para lo que le voy a dar de cumpleaños hoy al bebé Tengo que buscar el papel regalo para entregárselo hoy Este es para hoy Chupi Ya llevamos este Llevamos estos regalitos aquí La bolsa de la ropa Pero ahí vamos, ahí vamos Bueno, miren todo lo que llevamos por acá Esto es casi solo ropa de Sara Los juguetes de Sara Unas cojitas para Literal, la mayoría son cosas para los niños Y ya le estamos comprando unas zapatillas Que elegimos esas Nike de ahí Entonces pues vamos a ver cómo termina esto Porque, ajá Y bueno, ya estamos por aquí Estoy riendo de nuestros mamelucos Ay, toñitos Y bueno, ya estamos aquí listicas Para mostrarles las cositas que compramos La verdad es que hay un poco de un problema Es que la moto y la cicla Se las llevaron al parqueadero Se las llevaron a otra casa Porque los niños vienen mucho a visitarnos Y pues no podemos esconderlas Porque perfectamente no podemos No, ellos juegan a escondidas Y se meten en todo lado Era imposible literal esconderlas Y pues si las empacábamos Obviamente se va a ver la forma Y tenemos una manera divertida de entregarla Que igual lo van a ver Cuando ya vean la reacción de ellos Pero, pero, a ver Otra cosa que también Fue que ya le entregué la pinta a mi hijado Porque, pues, para estos días No sé si se la van a poner el 24 Yo cumplí con dárselas No sé cuándo se la van a colocar Pero bueno, como que esas cositas No se las vamos a mostrar De resto, todos Comenzando porque aquí solo tenemos Las cosas de Sarita Entonces vamos a mostrarles muy rápido Porque no queremos que este video Saga tan largo Bueno, a Sarita le compramos Estas zapatillitas Que la verdad Ella las quería hace un montón No las teníamos en mente Miren, me quedan a mí Pero le quedan a ella súper bien O sea, apenas el pie Bueno, yo creo que ustedes saben Que a gente nos encanta en esto Entonces a ella le fascinó Nosotras somos mucho de comprar ropa Como de que no hay esto con esto Sino como Comprar y me gusta esto Me gusta esto Y miro y congelo Me lo pongo Ajá Este otro jeansito que miren Es bota ancha O sea, ustedes Les voy a mostrar Es que mi hermana es altísima O sea, miren Me queda a mí O sea, a mí no me quedaría de cintura Pero del resto Es altísima A ella le queda literal al ras O sea, es grisecito Súper normal Aquí voy a hacer un paréntesis Porque les voy a contar Son que no me hagan más El regalo de mis papás Es un viaje Para tallena.com Para pasar el fin de año Solo un poquito Porque ya están en el segundo piso Esto no había pasado Y obviamente van a ver La reacción de ellos Para el tercer 24 Por eso les cuento Porque también le compramos Muchas cositas así A la niña Como en playa Estos estaban en descuento Estos vestidos ahora Súper descuento Estamos hablando De 20 mil pesos O sea, 20 mil pesos cada uno Y pues el material para playa Está perfecto Este sí es como para salir Como para que ella se vea así súper linda A la otra nos encanta que sea con vestiditos Boticas Así como estas Para que se vea súper Diorly Cosa que nosotros no somos a veces Miren esto también Ahí le tenemos unas varias punticas armadas Les voy a mostrar rápido Porque no quiero como que se vuelva esto un haul Miren Este es un saquito para Miren esta falda Creo que Tati y yo la vestimos Como que hicimos Que no se hubiesen vestido de niñas Obviamente las modas han cambiado ¿No? Todo era muy diferente Pero bien que veía esta falda Miren esto Ay, a mí parece Miren nosotros Según nuestra lógica Se va a poner así Con esto y las botas Guau Se va a ver como una niña Navideña Pero Se va a servir para todo el año Porque no tiene arbolitos ni nada Vean aquí Les conseguimos un Traje de baño Porque pues ella no conoce el mar No hay un año Entonces pues esto va a ser muy interesante Igual de eso les vamos a sacar un vlog Que va a ser el vlog del 31 Como de fin de año Van a ver todo el viaje Porque pues no se lo del día como tal Ajá Entonces va a estar muy bueno Para que estén felices Yo me pongo a pensar Ustedes dirán Qué dramática Las gemelas echaron todo un día Haciendo compras Pero no crean Comprar esto es difícil Teniendo en cuenta Que cuando compramos la cicla Y compramos la moto Casi ni la encontramos ¿No? Sí Miren Y estos son los regalos de Sarita La mamá La mamá le compró a ella Una cocina grande Y nosotros le compramos Como las ojitas Y eso está bonito Cosas que yo quisiera Punto com Aquí Le quisiera ser Pero no pudiera ser Si pudiera ser Nunca, nunca 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 Pero para qué quiero jugar Nunca es tarde Nunca es tarde para jugar con esto Ahí tengo ollas Y también Tenemos Esto Hace que le da muy Porque yo le regalé a mi hermana Uno hace ya como dos meses Tres días Ya más o menos Y ella lo ve Y le encanta Le fascina Entonces aquí Esto va de parte de sus hermanitas Pues más la ropita Y más Que tampoco sabe ella Entonces se van a emocionar Un montón Estas son básicamente Las compras que hicimos Igual quiero Vamos a grabarles La reacción de cada una De nuestros dejados De nuestros papás De nuestras hermanitas O sea de todo Para que ustedes vean Como la pasamos el 24 Y ya que rexen tiene Eso es lo único que vamos a hacer Es que parece que hubiera sido más Pero en verdad Nos demoramos muchísimo Sí, yo digo No lo compramos nada A ver, ese regalo Es mío Esta es la madridita Está para lo Esta es la madridita Para el amor de mi vida Precioso Que tanto amo Feliz Navidad Mi amor Toma esta cicla Es para ti Tome pues Para que aprenda Mañana vamos al parque de una ¿Listo? ¡Ay, mi amor! Bravo, mi amor Ay, mi amor Sí, nos están muy regalados Jordina, ¿qué vamos? Vea, para Jordina De la madrina Mira, mi amor Para ti Ay, Dios mío, mi amor Para Sarita Para Sarita de sus hermanos Uy, mi amor Que le dieron Feliz Navidad Mi bebé llora ¿Eres igual a Dios? Y bueno, bebés Eso fue todo por este video Espero lo hayan disfrutado Feliz Navidad Para la comunidad aquí de YouTube Que nos vieron deseándoles en Instagram Porque aún no nos siguen Entonces vayan y nos sigan Para que vean todo en primeras Vayan, Feliz Navidad Espero hayan tenido una Navidad preciosa Esperamos verlos ahorita en Año Nuevo Gracias por ser parte de esta hermosa familia Los amamos un montón Quiero aclararles que el mejor regalo Que pudimos tener mi hermana y yo Para este año Han sido ustedes Todo lo que hacemos Todo lo que hemos hecho Y hemos logrado Han sido gracias a ustedes Y ustedes son nuestro mejor regalo Yo creo que ustedes El año completo Nos andan regalando Porque lo que tenemos Es gracias a ustedes Así que gracias Gracias Los amamos Espero hayan tenido Una feliz Navidad No olviden suscribirse Y dejen en los comentarios ¿Cuál fue su regalo favorito? ¿Y cuál fue su mejor reacción? Nosotras estamos muy contentas ¿Estamos hablando de paso al futuro? Sí Los amamos un montón Muchas, muchas bendiciones Nos vemos en un próximo video Bye